A continuación un programa informativo todo usuario que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A continuación, informativo popular. Sean todos bienvenidos al informativo popular del oriente del país. En el día de hoy viernes 11 de agosto les acompaña su servidora Manolis Castillo y estaré ofreciéndoles durante estos 30 minutos las informaciones más importantes acontecidas hasta este momento. Comenzamos. En la comunidad caratal de Puerto la Cruz, agricultores impulsan la siembra. La Fundación Casa del Abuelo de Barcelona celebrará el quinto festival de bolero. Colectivo afrodescendiente José Leonardo Chirinos de Anzuategui proponen ser incluidos en los nuevos artículos de la Constitución. En Puerto la Cruz, funcionarios de seguridad del Servicio Nacional para el Desarme dictó taller preventivo. Agricultores de la comunidad caratal ubicada en la zona rural de Puerto la Cruz impulsan la siembra de diferentes rubros para abastecer a muchas comunidades. En la zona rural de la ciudad de Puerto la Cruz, agricultores de la comunidad caratal impulsan la siembra de varios rubros para abastecer a muchas comunidades vendiendo sus cosechas a precios solidarios. Bueno, estamos aquí desde los sembradillos, los conucos de acá, de los habitantes de acá de la zona rural de este sector y bueno, aquí sembrando el maíz, yuca, ñame, o sea, para ayudarnos aquí en la comunidad y así a muchas personas de otros sectores vecinos. Y bueno, estas siembras también se llevan al mercado para beneficiar a la zona, a la ciudad, pues. Agricultores le hicieron un llamado al gobierno nacional para seguir impulsando la siembra. Para solitar a las otras comunidades, como decir, si vienen, como decir, comprando para la comunidad, uno ya tenemos el producto para vender a ellos, pues. Eso es un mensaje presente que los siga ayudando en ese aspecto para tener más ayuda para seguir sembrando. Aquí estoy sembrando, estoy cultivando, yo siembro huyama, siembro frijol, siembro patillas, siembro de todo, siembro un poquito. Y bueno, de todo trabajando aquí, cultivando esto, sembrando. Yo le pido, señor presidente, que bueno, que me mande, me dé un crédito para seguir, para seguir sembrando, pues, para comprar las semillas, sembrando, porque yo soy una mujer que trabajo y le vendo casi a la comunidad. Esta actividad se realiza a través de muchos agricultores quienes emprenden la siembra dando su aporte para derrotar la guerra económica implementada por la derecha venezolana. Desde el estado Anzuategui, Jesús Velázquez, Informativo Popular. Muy bien, continuamos. Adultos mayores de la Fundación Casa del Abuelo de Barcelona disfrutará del quinto festival de boleros, donde abuelitos que participen en esta actividad serán premiados. El gobierno bolivariano del municipio Simón Bolívar de la ciudad de Barcelona continúa trabajando por sus adultos mayores, dignificando el buen vivir de quienes hacen vida en la Fundación Casa del Abuelo. Hoy nos encontramos aquí disfrutando de lo que va a ser el opening del primero de septiembre, cuando vamos a celebrar el quinto festival de boleros. Me es grato invitarlos en nombre de nuestro alcalde Guillermo Martínez a que participen, a que vengan y disfruten con nosotros. Son 13 participantes, ganamos las mujeres este año porque son 12 femeninas inscritas para el festival. Adultos mayores se encuentran complacidos con la atención que le brinda la Fundación Casa del Abuelo. Muy contentos acá en la Casa del Abuelo, a la expectativa, esperando la fecha del primero de septiembre, cuando se inicia la celebración de la Semana del Bolero. Agradecemos el cariño de nuestro alcalde Guillermo Martínez. Estamos muy orgullosos, muy contentos por la forma como se va a presentar ese evento de aniversario, una noche con música de boleros, tanto para disfrutar las abuelas y los abuelos y para los que cantamos. La intención del Gobierno Nacional es seguir atendiendo a todos los venezolanos, aplicando la inclusión social. Desde el Estado de Anzuátegui, Jesús Velázquez, Informativo Popular. Bien, seguimos. Integrantes del colectivo afrodescendiente José Leonardo Chirinos de Anzuátegui proponen a los constituyentes crear artículos para ser incluidos en esta nueva constitución. En las instalaciones de la Gran Base de Misión La Isleta, ubicada en la ciudad de Puerto La Cruz, integrantes del colectivo afrodescendiente José Leonardo Chirinos se congregaron para discutir y proponerles a las autoridades artículos que los ampare dentro de la constitución. Nosotros venimos haciendo desde hace mucho tiempo la lucha por la integración de los afrodescendientes de acá del Estado, porque es una lucha que tenemos que hacer por nuestra reivindicación cultural, histórica, gastronómica, social, moral. Es una deuda que tiene el país con nosotros los afrodescendientes y nosotros emprendimos esta lucha al fin de alcanzarla. Y en este momento en que estamos con la discusión de la constitución, ahora más que nunca tenemos que unirnos los afrodescendientes para lograr ocupar nuestros espacios, a fin de que seamos reivindicados y aparezcamos en la constitución. Estos integrantes han impartido talleres dentro de las instalaciones educativas en el Estado. Hoy estamos acá en las instalaciones de la base de misiones del municipio Sotillo, socializando, trayendo pues al movimiento afrodescendiente de nuestro Estado en Sotí, las políticas educativas interculturales, que van a servir también para fortalecer nuestra venezolanidad, fortalecer también este movimiento afrodescendiente, que tiene mucha presencia también en nuestras escuelas y liceos de nuestro Estado en Sotí. Venimos realizando una lucha de resistencia. A veces es como cuestión de risa, porque mucha gente me dice, ¿cómo tú te consideras afrodescendiente si tú eres blanco? En los años de 1820, por allá nos hablaba el mismo Simón Bolívar, que todos, todos tenemos esa sangre de los afros a nivel internacional, a nivel del mundo entero, si se quiere hasta los mismos europeos, ya ni siquiera los españoles, en ninguna parte de España hay una persona que no lleve esa gota de sangre negra. El colectivo afrodescendiente José Leonardo Chirinos seguirá trabajando por su gente, para seguir visibilizando a todas aquellas personas que fueron excluidas en gobiernos anteriores. Desde el Estado de Ansuátegui, Jesús Velázquez, Informativo Popular. Bien, continuamos. Funcionarios del Servicio Nacional para el Desarme, Senades, dictó un taller preventivo sobre el uso indebido de armas a niños, niñas y atletas de la ciudad de Puerto la Cruz. Funcionarios de Seguridad del Servicio Nacional para el Desarme, Senades, Estado Ansuátegui, dictaron un taller de prevención y educación contra el uso indebido de armas a niños, niñas y atletas en la ciudad de Puerto la Cruz. Dándole una charla educativa y preventiva a nuestras jóvenes de la comunidad con respecto a las cuestiones del desarme, las drogas y lo que influye básicamente el deporte para alejar a todos nuestros niños y niñas de estos vicios que hay todavía en la sociedad. Representantes y niños comentaron acerca de este taller dictado por Senades. Esta labor que ustedes están haciendo es muy, muy importante, ya que están, o sea, exparciendo los valores y de enseñar a nuestros hijos a no usar las armas, que es algo muy importante, y que no solo lo hagan aquí, pues que lo impartan en muchos lugares para que los niños aprendan. Me parece bien esta charla aquí, nos sentimos muy orgullosos de que hayan venido para acá y me gustaría que lo siguieran realizando. Me gustó estos consejos que me han dado y la conversación, y me ha gustado todas estas prácticas para ir haciendo profesionales nosotras. Este tipo de actividad se está implementando en los 21 municipios del Estado, educando sobre la prevención del uso indebido de armas, desde el Estado Anzuátegui, Jesús Velázquez, Informativo Popular. Seguimos con la nota efemérides del día. Un 11 de agosto de 1974 muere Vicente Emilio Sojo en Caracas. Fue un músico destacado en la historia contemporánea de nuestro país y que aportó valores culturales y musicales a nuestro país. Musicólogo y compositor. Fueron sus padres Francisco Reverón López y Luisa Sojo. Nació en una familia vinculada al mundo de la música, ya que su bisabuelo materno, el licenciado Francisco Castro, fue maestro de Capilla de Chacao. Mientras que su bisabuelo materno, Domingo Castro, desempeñó las mismas funciones en Guatire. Entre 1889 y 1896, viaja continuamente con su madre entre Guatire, Petares y Caracas. En 1896, a raíz de la muerte de su abuela, regresa con su madre a Guatire, donde comienza sus estudios musicales de la mano del maestro Régulo Rico. En 1906, se establece en Caracas, donde le toca realizar diversas labores para subsistir, tales como maestro de brocha gorda y oficial de tabaquería. En 1928, con motivo de la fundación del Orfeón Lamas, escribe para él mismo su primera canción polifónica, Por la cabra rubia. Dos años, ya se encontraba dirigiendo los primeros conciertos del Orfeón Lamas. En torno a la vida y obra de Vicente Emilio Sojo, se ha elaborado múltiples trabajos de investigación, tales como Sojo, Medio Siglo de Música, de José Vicente Abreu. Apuntes para una biografía del maestro Vicente Emilio Sojo, de Guido Acuña. Perfil biográfico de Vicente Emilio Sojo, de José Manuel Castillo. Y Sojo, un hombre y una visión histórica, de Oscar Mago. Para el Orfeón Lamas, recopiló y armonizó más de 200 canciones del acervo popular y folclor nacional, logrando con esto un significativo rescate de la tradición musical venezolana de los siglos pasados. De esta manera iremos a un corte promocional y al regreso nuestro compañero Leo Carrasco estará en nuestro segmento de la entrevista en compañía de Freddy Suárez, quien es vocero del Poder Popular de la zona alta de Pozuelos. Nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Vivioriente, en YouTube Vivioriente, en nuestra cuenta de Facebook Vivioriente Oficial. Ya regresamos. Ya regresa Informativo Popular Barcelona, capital de Anzuategui, está ubicada al noreste de Venezuela. El centro de la ciudad aún conserva algunos rastros de la época colonial. Continúa. Informativo Popular Seguimos con las notas regionales. Jóvenes neoespartanos serán incorporados en el venidero año escolar en la Micromisión Simón Rodríguez por medio del Plan Chamba Juvenil. Las autoridades resaltaron que los jóvenes se integrarán el venidero año escolar a los salones de clases y tendrán la oportunidad de seguir formándose profesionalmente. Estamos dando acceso al Ministerio del Poder Popular para la Educación al personal que va a ser formado y que de una vez ya forma parte de nuestra nómina del Ministerio, donde posterior a este curso inicial van a ser incorporados a la Micromisión Simón Rodríguez para ser especializados en las áreas de formación de acuerdo a sus potencialidades. La captación de este nuevo personal se realizó vía web, comentó Nori Soto, autoridad única en educación en esta región. Ellos ingresaron al sistema a través de internet, pincharon el link, manifestaron su deseo de formar parte del Ministerio del Poder Popular para la Educación. El Ministerio del Poder Popular para la Educación los aceptó a través de Chamba Juvenil Micromisión Simón Rodríguez y hoy le está dando la bienvenida para comenzar el día lunes para que comience su formación. Quienes han sido favorecidos con esta inserción laboral destacaron que con esta iniciativa ingresa la generación de relevo. Creo que es algo maravilloso, gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro. En verdad la juventud hace falta que pongan a ellos en desarrollo como tal. Mi granito de arena es para que se dé como tal el avance que queremos de la producción a nivel educativo de Venezuela. El plan Chamba Juvenil Inglasado de la Micromisión Simón Rodríguez es muy importante para nosotros los jóvenes del Estado de Nueva Esparta debido a que antes era muy difícil entrar fijo. Ahora por medio de esta micromisión vamos a tener el empleo fijo, formarnos, capacitarnos mejor en nuestras áreas. Además se anunció que en la entidad hay disponibilidad de cargos, por ello exhortaron a más jóvenes a inscribirse en este plan. Continuamos. 50 hogares del municipio Península de Macanao del Estado de Nueva Esparta fueron rehabilitados por medio de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Estamos en el municipio Península de Macanao, aquí en Boca del Río, y estamos en el Consejo Comunal Marina Marcano. Y aquí Barrio Nuevo, Barrio Tricolor ha hecho un trabajo espectacular, un trabajo con nuestro pueblo, de la mano de nuestro pueblo, para llevar lo que nosotros buscamos los revolucionarios, esa felicidad a nuestro pueblo. Qué más felicidad que el Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, le haya hecho una reparación integral a 50, las primeras 50 viviendas en este corredor de Península de Macanao. Hoy, estas 50 viviendas que de manera integral fueron rehabilitadas y tienen que ver con friso, con pintura, con reparación de techos, con piezas sanitarias, con puertas, con ventanas, es cambiar la vida de la familia. ¿Qué diferencia cuando se comenzó a lo que hoy observamos en esta comunidad? Es la alegría de la comunidad, gracias a un gobierno revolucionario como el de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, que ha hecho posible que nuestro pueblo esté recibiendo los beneficios de un gobierno preocupado por su pueblo. De inmediato los invitamos a disfrutar de nuestro segmento La Entrevista, donde el compañero Leo Carrasco tendrá la oportunidad de conversar con Freddy Suárez, quien es vocero del Poder Popular de la Zona Alta de Pozuelos y quienes estarán hablando del desarrollo productivo del sector. Adelante, Leo. Gracias, estudios por el pase. Bienvenidas, bienvenidos a su segmento de La Entrevista para el Informativo Popular. Nos encontramos en el oriente del país, en nuestra sede ubicada en Puerto La Cruz, Estado Anzuategui. En esta oportunidad vamos a conversar sobre una iniciativa productiva que está generándose desde la zona alta de Puerto La Cruz, una iniciativa que tiene su enfoque desde la historia de la colonia y tenemos como invitado para hablar sobre ese tema a nuestro querido compatriota Freddy Suárez. Bienvenido, Freddy. Gracias, Leo. Gracias por aceptar a ti la invitación. Pozuelos, ¿qué significa para Puerto La Cruz y el Estado Anzuategui y el oriente del país? Sí, Pozuelos, como su nombre lo indica, en términos españoles quiere decir pequeños pozos, pozuelitos, pozuelos, pequeños pozos ubicados. Esa es una zona, se le llama así pues porque es una zona donde brotan manantiales de agua, agua salubre, agua buena para la salud y apta para el consumo humano. Antes nuestros indígenas la llamaban anaopra que eran pequeñas caídas de agua y esas cosas. Anaopra se llamaba antes de la conquista española. La producción en ese corredor, corredor Chávez Vive, corredor tricolor gracias a nuestro comandante Chávez, se puede dividir antes de la conquista española y desde la conquista española hasta nuestro tiempo. Es decir, ¿podemos hacer, Freddy, una comparación o tener la certeza que cultural y hasta biológicamente todo ese sector está dispuesto a aportar toda iniciativa desde el punto de vista de la producción? Sí, correcto, Leo. De hecho, fíjate, ancestralmente nuestros indígenas, los mejores sembradores de la zona, vivían en esa zona. Vivían en esa zona porque les permitía, esos mismos manantiales de agua les permitía cultivar su diferente producción, su diferente rubro, arroz, papa, chino, todos esos rubros que se podían cultivar en esa zona. De hecho, aún muchas comunidades de nuestros sectores llevan nombres de los indígenas, los indígenas posteriores. Los indígenas que vivían en esa zona se llamaban los tagares y luego vinieron los cumanagotos que eran más guerreros que los tagares. Eso tiene una historia muy buena y resumida, pues cuentas, que como es una zona ubicada entre Cumaná y Caracas, eso era sitio de paso para abastecerse de agua. Y alimentos para sus tropas. También para la carga de ganado que traían de Caracas a Cumaná, ellos se desviaban hacia esa zona para darle agua a sus animales y toda esa serie de cosas. El comandante Chávez, Freddy, disculpa que te interrumpa, era un historiador por excelencia. Y le dio vida a todas esas realidades indígenas. Recordemos que nos desenganchó de aquella tesis del descubrimiento de América por Cristóbal Colón y él decía, no, nos robaron, resistencia. Y, por supuesto, el oriente del país tuvo un papel preponderante en toda la historia de la colonia. Pero quisiera que tú nos muestres, Freddy, cómo ha sido esa iniciativa mágica de enganchar la realidad de la época de la colonia, de la producción, a estos tiempos engancharlo con lo impulsado por el comandante Chávez de la siembra urbana y ahora el presidente Maduro, que le ha dado un reimpulso importante a este sector. Para tomarle la palabra a nuestro presidente Eterno Chávez, cuando él en el 2000 y entre el 2001 y 2003 habló de la conformación de las comunas y todo ese trabajo comunal, se creó los corredores tricolor, se crea nuestro corredor tricolor. Pero parte de esa cuestión, nosotros revisamos nuestros antecedentes, como te digo, porque tenemos que hacer un diagnóstico. No producíamos nada. En los actuales momentos estamos produciendo ya harina de maíz, estamos produciendo hasta productos químicos y toda esa serie de cosas. Estamos adaptando nuestras zonas para la siembra, inclusive. Ahorita, hoy en día se puede ver una visual excelente de la siembra de maíz, por ejemplo, aprovechando los tiempos de lluvia. Pero además de eso, fíjate que aún en nuestra zona brotan manantiales de agua. Cuando algunas zonas están sin agua, ahí hay agua, porque todavía brotan manantiales. Nosotros estamos tratando de recuperar eso. Y además de eso, hacer una ruta turística en nuestra zona para que nuestras comunidades alrededor, nuestros jóvenes que vienen creciendo también conozcan la realidad y la historia nuestra. Fíjate que cuando se habla mucho en los países extranjeros del pirata Morgan, el pirata Morgan en su paso por aquí masacró a esa comunidad. Los masacró niños, ancianos y todo. Y esos ancianos huyeron a las montañas. Y en las montañas fue que se unieron a los indios kumanagotos y una serie de tribus. Y hicieron lo que Chávez dice, y ahí tomamos la palabra de Chávez, ¿no? Ellos regresaron hechos millones y expulsaron incluso a los invasores, los expulsaron. Ya con esa experiencia, toda embarcación que se acercaba, porque la visual te permite ver toda la bahía de Pozuelos, toda embarcación que se acercaba era repelida por nuestros indígenas. Fíjate Freddy, en estos últimos minutos de esta entrevista quisiera aprovechar la oportunidad para saber la opinión, y en ti, la opinión de la comunidad, del Corredor Chávez Vive, de esa esencia de lucha, esa esencia de guerreros que tiene nuestra comunidad, en función de la amenaza que se cierne sobre nuestro país, luego de ese pronunciamiento del presidente de los Estados Unidos, que dice que puede tomar como una de las opciones la intervención militar en nuestro país. ¿Qué dice el Corredor Chávez Vive? ¿Qué dice la comunidad de Pozuelos? Sí, nosotros, así como ha sido derrotado el imperio gringo en este caso, en otros países, nosotros lo vamos a hacer en este país. Si ellos pretenden invadir cualquier zona, nosotros estamos preparándonos, porque nuestras comunidades van a ser nuestras trincheras de lucha. Nosotros estamos preparando a nuestras comunidades, primero para autoabastecernos, en un caso crítico, produciendo los alimentos que nosotros consumimos. Estamos creando un sistema de producción y un sistema de distribución de alimentos capaz de autoabastecernos, en un momento inclusive crítico. Ahorita ya se puede ver parte de esa realidad. No llegamos a un 100% para cubrirlo, pero estamos lográndolo, estamos lográndolo. Y esa trinchera, esa organización que nosotros estamos llevando hacia toda la sociedad, nos va a permitir enfrentar desde nuestro corredor a cualquier imperio que pretenda invadir nuestro país. Nosotros, junto a nuestro presidente Nicolás Maduro, hijo mayor, hermano mayor nuestro, nosotros lo vamos a defender, como sea. Por eso lo estamos haciendo, por eso estamos abocados en nuestras comunidades, de manera organizada para defender lo que tengamos que defender. La siembra, la producción y, por supuesto, la defensa de nuestro territorio en función de nuestra soberanía y la autodeterminación, como lo dijo nuestro comandante Chávez, como lo asume su hijo Nicolás Maduro y como las comunidades lo están asumiendo en estos momentos. Freddy, gracias por habernos acompañado. El tiempo en televisión es inclemente y nosotros, de verdad, a veces quedamos como con ganas de continuar conversando más si se trata de la historia de los guerreros de América y, particularmente, de nuestro país Venezuela. Qué hermosa es nuestra Venezuela. Invitamos a nuestra gente que visite antes de salir del país, a irse a Europa, a los países donde hay ese turismo asentado. Nosotros le invitamos a hacer turismo interno y a conocer Puerto La Cruz, conocer el corredor Chávez Vive en Pozuelos, Puerto La Cruz, Estado Anzuategui. De esta manera, llegamos al final de la entrevista para el informativo popular. Ahora, regresamos a los estudios. Muchas gracias. Gracias, Leo, por esta interesante entrevista, donde pudimos escuchar cómo los habitantes de la parte alta de Puerto La Cruz siguen trabajando para la producción y desarrollo del país. De esta manera, llegamos al final de esta emisión de su informativo de Vive, el canal del Poder Popular. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Vive Oriente, en YouTube, Vive Oriente, en esta cuenta de Facebook, Vive Oriente Oficial. Está su servidora, Manolis Castillo, junto al equipo técnico y de producción. Los invita a que sigan disfrutando de nuestra programación.